Buenos días, vamos a empezar hablando de la última parte de este tema que es la prevención de las enfermedades infecciosas. Y la primera manera de prevenir estas enfermedades es, no por ello menos importante, mantener unos hábitos saludables. Para verlos vamos a escuchar música tranquila y relajarnos. Esta canción, por cierto, es de Zelda Wind Waker, un juegazo, que quien no lo haya jugado, se lo aconsejo. En fin, es fundamental, en muchas ocasiones, lo he dicho en las clases, que para evitar que cualquier tipo de enfermedad, cualquier tipo de infección principalmente, los hábitos saludables son fundamentales, ya no solo para la enfermedad infecciosa, sino para evitar, entre otras cosas, algunas enfermedades como la diabetes, hipertensión, el aumento de colesterol, entre otras cosas, con lo que ello conlleva, es fundamental que siempre estemos sanos. No tanto a nivel ya de salud, sino también mental, físico y emocional. Por lo tanto, para ello es necesario llevar unas cuantas medidas que no son para nada difíciles. Y que ahora además, en la época de confinamiento, son más importantes aún. En primer lugar, es fundamental mantener unas medidas de higiene diaria. La higiene, en este caso, del coronavirus, que lo siento nombrar otra vez, pero es que es la actualidad, la higiene es el mayor enemigo, no solo del coronavirus, sino de cualquier virus, de cualquier bacteria, de cualquier agente patógeno. De hecho, si nosotros nos lavamos las manos con jabón de manos, lavarse las manos, simplemente por eso, evitamos ya casi el 80% de bacterias o gérmenes o virus que vayan a entrar en nuestro cuerpo. De hecho, el propio COVID, el jabón, la textura que tiene, sí, las grasas que tiene el jabón, ayuda en este caso a eliminar muchas veces la propia cubierta de los agentes patógenos. Por lo tanto, es fundamental que nos lavamos las manos con jabón, antes de comer, antes de tocar cualquier material y, por supuesto, también después de tocarlo. Después de tocar cualquier superficie que nos parezca extraña, que pueda ser el lugar donde muchas personas toquen, pomos de puerta, por ejemplo, en el autobús, donde nos apoyamos, en las escaleras, todo eso. Es fundamental que nos lavemos siempre las manos antes y después de pasar por zonas de infección. Y bueno, ahora, con la vuelta a la normalidad, va a ser muy seguro que vamos a tener que utilizar nuevas medidas de protección que antes no usábamos. Medidas de higiene, como los guantes, mascarillas y, si no tenemos jabón, que es siempre lo más eficaz, aplicar también gel hidroalcohólico. Bien, por otra parte, es fundamental la desinfección. La desinfección, por supuesto, acaba con la infección de diferentes virus. Esto es muy redundante, pero eso sí. Por lo tanto, es fundamental muchas veces tener gel hidroalcohólico para poder desinfectar superficies que sean focos de infección. Y también hacer lo propio con heridas. Pero, cuando tenemos heridas, que es donde suelen entrar las bacterias, superando estas defensas externas que hemos comentado muchas veces, que son la piel entre ellas, hay que utilizar ciertos antisépticos. No obstante, aquí veo fundamental... Preparo un poquito de música. Veo fundamental indicar algunos protocolos o algunos consejos respecto a esto. Y es que, cuando tenemos una herida, es el principal lugar donde entra la infección. Y para ello tenemos que aplicar, normalmente, unos antisépticos. ¿Y qué son los antisépticos? Pues antisépticos se llama a cualquier sustancia que destruye a los organismos, a los microorganismos. ¿Y qué antisépticos son los más aconsejables? Porque muchas veces cometemos errores. El antiséptico más aconsejable si tenemos una herida es el betadine de toda la vida. La polvidona llorada. Betadine. Porque es posible, muchas veces, cuando tenemos una herida, desde pequeños, hemos aplicado agua oxigenada o incluso alcohol sobre la herida. Esto no es aconsejable y debería ser la última opción, ya que tanto el alcohol como el agua oxigenada no solo matan las bacterias, pues claro que las matan, como que mata también células vivas nuestras. Y de hecho, el propio picor que nos da cuando nos echamos agua oxigenada o alcohol es una herida abierta, que nunca hay que hacerlo esto, en todo caso cerrada, esto indica que nos produce daño también en nuestro propio organismo. Entonces, siempre que se pueda elegir, betadine es la herida, no usar ni agua oxigenada ni alcohol, yo te lo enteré bastante tarde siendo estudiante, porque, ojo, puede atacar también a las propias células nuestras. El betadine es menos agresivo que el alcohol y el agua oxigenada. Bien, por lo tanto, por otra parte, es fundamental la buena alimentación. La alimentación variada y saludable, evitar comer ultraprocesado, ya lo sabemos, evitar comer cualquier cosa que sea hipercalórica, que esté hecho con muchas grasas, con muchos azúcares, con harinas refinadas, alimentos, necesitamos alimentos frescos, alimentos que nos aporten principalmente nutrientes y micronutrientes. Por lo tanto, en este momento que estamos viviendo, es fundamental en casa tomar alimentos frescos, tomar muchas verduras, tomar frutas, en este caso pescados, ya que nos van a aportar muchas vitaminas, sal minerales y grasas insaturadas, entre otras cosas, que son fundamentales. De hecho, a la hora de aconsejar esta dieta variada y saludable, por supuesto, antes de evitar, picotear y evitar los alimentos ultraprocesados, hay una vitamina fundamental que en España nunca hemos tenido problemas en crearla y en asimilarla, pero ahora sí lo estamos teniendo, y es la vitamina D. Esta vitamina es la vitamina del sol, básicamente, y se crea a partir de ciertos alimentos y tomando el sol. Por lo tanto, ahora es importante, aunque yo sé que a veces cuesta, que tomemos el sol unos 10 minutitos mínimo al día para poder sintetizar esta vitamina. Esta vitamina se encuentra además en el pescado, el pescado azul como el atún, por ejemplo, el salmón, las sardinas y también algunos lácteos como la leche, queso o yogur. Y por lo tanto, es importante que sigamos tomando esta vitamina porque esta vitamina ayuda, entre otras cosas, a la salud de nuestros propios huesos y evita que aparezcan diferentes enfermedades como el raquitismo, ¿vale? Por lo tanto, o la osteoporosis. Es bastante importante mantener la vitamina D. Y por último, es fundamental no abusar de medicamentos y si los usamos, usarlos bien. Hay algo muy importante, que siempre cometemos el mismo error, y es que hay personas, ojo, hay personas, entre ellas el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que no saben cómo funciona un antibiótico. Así que aprovecharé ahora para comentaros qué es un antibiótico, pero que seguro que lo sabéis, y cuándo hay que usarlos. Y es que un antibiótico es un medicamento que sirve para combatir las infecciones por bacterias. Un antibiótico sirve para combatir las infecciones bacterianas. Y hace poco, Donald Trump hizo unas declaraciones, os animo a buscarlas, en las cuales decía que el coronavirus se había hecho tan potente y tan inteligente que, ojo, que los antibióticos no tenían ningún efecto sobre este virus. ¿Qué pasaba aquí? Pues obviamente lo que Donald Trump no sabía es que los antibióticos actúan sólo contra bacterias, no contra virus. Los antibióticos no actúan contra virus. En este caso, es muy importante que sepáis que si tenéis infecciones, por ejemplo, un catarro, una gripe, cosas de este estilo, infecciones víricas, no uséis antibióticos, porque mucha gente usa antibióticos con enfermedades víricas y no sirven para nada. Por lo tanto, tenedlo muy en cuenta. Y bueno, básicamente esos serían los diferentes hábitos saludables más importantes que quiero comentaros. Por cierto, otra cosa, cuando os duele mucho la cabeza, es aconsejable no usar tanto el ibuprofeno o el paracetamol, ya que en este caso pueden provocar a la larga bastantes problemas, sobre todo gastritis, problemas intestinales, problemas de estómago, que es importante que se intente evitar y no tomar siempre y no abusar de estos medicamentos. Lo mismo con los antibióticos cuando tenemos infecciones víricas. Por lo tanto, muy importante todo esto, aparte de mantener un sistema inmunitario fuerte. Para ello, ya sabéis, alimentación varia y sana, dormir bastante horas, actividad física moderada y, ojo, actitud positiva. Es muy importante evitar que nuestras defensas bajen por no tener un estado adecuado, un estado emocional adecuado. ¿Vale? Por lo tanto, las funciones son esas, los hábitos saludables, medidas de higiene, desinfección, saber bien los alimentos que consumimos, que no estén en mala, que no hayan pasado su fecha de caucidad, que estén en buen estado, para no tener infecciones gastrointestinales, mantener un sistema inmunitario adecuado y fuerte y no abusar de medicamentos, entre otras cosas. Y la segunda medida de prevención, en el caso, bueno, que por supuesto es fundamental, es la vacunación o la aplicación de vacunas. ¿Y qué son las vacunas? Pues bien, las vacunas son un método de prevención, como ya he dicho, de enfermedades infecciosas. Es decir, se utilizan para evitar que tengamos una infección en el futuro. No sirven cuando ya tenemos la infección. Sirven para evitar una futura infección. Por eso, son método de prevención. ¿Y en qué consiste este método de prevención? Pues bien, básicamente consiste en que la vacuna contiene, en este caso, patógenos o sí, patógenos o microbios debilitados respecto a la enfermedad. Vamos a imaginar que esta vacuna que tenemos aquí es la vacuna contra el virus de la varicela. Vamos a decir que el virus de la varicela es así. Pues en este caso, la vacuna lo que va a tener es una cantidad pequeña, una dosis pequeña de estos virus dentro de esta bacteria. Perdón, dentro de esta vacuna. Por lo tanto, esa vacuna va a contener una pequeña cantidad de estos microbios, en este caso, estos virus muertos o debilitados para provocar una respuesta del sistema inmunitario, pero una respuesta pequeña. Vamos a intentar simular una enfermedad para que nuestro sistema inmunitario esté preparado para la siguiente infección. Voy a explicarlo de una manera un poco más concreta. Es decir, el objetivo de la vacuna es que nuestro sistema inmunitario, nuestro sistema inmunitario, reconozca a esa bacteria, pero la reconozca debilitada y pueda vencerla. Es básicamente conocer al enemigo por si llega de verdad la infección real poder enfrentarnos a ella. Vamos a representar la situación. La vacunación. Imaginad que intentamos vacunarnos respecto al virus de la varicela o del sarampión, ¿vale? O del sarampión, por ejemplo. Y nos inyectan. Esta vacuna contiene, la vacuna del sarampión contiene una pequeña cantidad de estos virus del sarampión, pero están debilitados o están incluso muertos. Entonces, al pincharnos con esa vacuna, esos virus del sarampión, esos pequeños virus, serán mucho menos que si la infección fuese del virus real, van a entrar en nuestro cuerpo. Ahora, esa es la primera fase. Los virus entran en nuestro cuerpo. Ahora, ¿qué va a pasar? Pues muy fácil. Nuestro sistema inmunitario, los glóbulos blancos, en este caso los linfocitos que hacían la respuesta específica, van a detectar que hay algo raro, van a detectar a ese virus y van a fabricar anticuerpos para vencerlo. Es decir, los glóbulos blancos, fijaros en esta imagen de aquí, ¿de acuerdo? Los glóbulos blancos de nuestro cuerpo, que son nuestra defensa inmunitaria, van a reconocer a ese virus que está aquí marcado en rojo. Esto de aquí rojo, esto es el virus, ¿vale? Y al reconocer a ese virus, van a fabricar anticuerpos, que en este caso eran esas minas que actuaban para atacar a... que reconocían, eran específicas y reconocían a ese virus. Y a aquí le atacaban. Por lo tanto, los glóbulos blancos que tenemos aquí, en este círculo aquí mayor, van a producir anticuerpos específicos para atacar a ese virus, que al unirse al virus en cuestión, van a reconocerlo y van a conseguir eliminarlo. Por lo tanto, esto habríamos despertado una respuesta inmunitaria. Gracias a ese patógeno debilitado que hemos insertado en nuestro cuerpo, hemos provocado, como pasaría con una enfermedad normal, pero en este caso debilitada, hemos provocado que nuestros linfocitos, nuestros glóbulos blancos, actúen, liberen anticuerpos para acabar con ese virus. Sin embargo, esto es lo más interesante de la vacuna, no es que hemos eliminado el virus debilitado en sí, sino que, gracias a la vacuna, nuestro cuerpo, nuestros linfocitos, es decir, nuestros glóbulos blancos, adquieren lo que se conoce como memoria inmunitaria. ¿Y qué es la memoria inmunitaria? Pues básicamente la memoria inmunitaria es que una vez que nuestro glóbulo blanco, nuestro sistema inmunitario específico, ha detectado al virus y ha acabado con él, lo recuerdan, lo recuerdan a este virus. Por ejemplo, hemos dicho que estará la vacuna del sarampión. Si en el futuro de verdad llegase el virus del sarampión, nuestros glóbulos blancos, que son magníficos, estos de aquí, nuestros glóbulos blancos reconocerían enseguida ese virus y crearían anticuerpos que podrían acabar, aquí veis los anticuerpos, que podrían unirse a ese virus y acabar con todos ellos, antes de que produzca la infección. Por lo tanto, la memoria inmunitaria es cuando nuestros glóbulos blancos recuerdan el organismo infeccioso o el microbio y pueden fabricar rápidamente anticuerpos para acabar con él. Este es el fundamento más importante de la vacuna. Por lo tanto, simplemente recordad lo siguiente. La vacuna es un método de prevención contra infecciones. Se tiene que aplicar antes de que tengamos la infección. En este caso, la vacuna contiene un patógeno o microbio debilitado débil para provocar una respuesta inmunitaria de nuestro sistema inmune, nuestros glóbulos blancos, para provocar una respuesta, pero una respuesta débil. Sin embargo, esta respuesta débil es suficiente para acabar con estos patógenos debilitados y provocar la memoria inmunitaria. Por lo tanto, la siguiente vez que llegue de verdad un virus más poderoso y más fuerte de sarampión, nosotros vamos a conseguir combatirlo gracias a que ya hemos combatido a ese virus, pero mucho más debilitado gracias a la vacuna. Esto es lo que se está buscando encontrar con el coronavirus. Si nosotros conseguimos una vacuna de una dosis mínima y de ese coronavirus debilitado en el cuerpo, conseguiremos crear una respuesta inmunitaria bastante débil, pero suficiente para que nuestro sistema inmune reconozca ese virus en el futuro y acabe con él. Este es el fundamento de las vacunas y bueno, voy a complementarlo con un pequeño vídeo que espero que os sirva también para entender más fácilmente lo que hace la vacuna. Las vacunas son uno de los instrumentos más efectivos para prevenir enfermedades. Nos otorgan inmunidad contra gran variedad de virus y bacterias y ayudan entre 2 y 3 millones de muertes al año, según la Organización Mundial de la Salud. Funcionan al administrar al cuerpo un patógeno debilitado, inactivo o alguna variante de sus toxinas, lo cual estimula a nuestro sistema inmune a formar anticuerpos para defendernos de infecciones. De esta forma, se han logrado prevenir epidemias y erradicar enfermedades. Básicamente, la vacuna se ha utilizado siempre desde hace muchos años y ha evitado un montón de enfermedades, entre 2 y 3 millones de enfermedades. Y bueno, entre 3 millones de muertes que salva al año, según la OMS. Así que nada, espero que hayáis entendido esta parte. Recordad la gran importancia de vacunarse, y más en esta situación que vivimos, ya que hay muchos movimientos, como los movimientos antivacunas, que bueno, no hablaremos de ellos porque es obvio. Como buenos científicos, recordad lo importante de la vacunación. Si tenéis alguna duda, preguntadme. Y recordad, ante las adversidades, manteneros sanos, manteneros fuertes y, ante todo, mucha alegría y siempre actitud positiva. Os dejo con una canción de Chayán, para animaros un poquito al final del vídeo. La canción Madre Tierra, que ya os la puse, de Chayán, por si queréis verla luego, entera. Y hay que darle gracias siempre a la vida, a la vida, a la vida, a la vida, a la vida. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Disfrutad las cosas buenas que tiene la vida, que es muy corta. ¡Hasta luego! Disfrutad las cosas buenas que tiene la vida. La la la, la la la, la 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 la, la la la, la 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 la, la 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 la... ¡Oh, oh, oh!